Hola chicos, muy buenas que tal, bueno bienvenidos todos a un nuevo vídeo para el día de mañana vamos a hacer el resumen rápidamente y se está haciendo el vídeo un poquito tarde porque bueno, estábamos pendientes de la final del Mundial Sub-20, ganó Uruguay ya como os dije, habíamos lanzado el ganador del Mundial Uruguay antes del inicio, daba una cuota 11 pero bueno, eso lo veremos ahora después bueno, vamos a hacer el resumen de hoy teníamos en primer lugar un partido en Japón se nos ha fallado el Urawa no teníamos a que gana al menos una mitad, como vemos, empató a cero luego teníamos en Singapur dos partiditos pasa que los tengo descolocados hoy pero bueno, ya los encontramos teníamos el Valestier más dos y medio y el Alvarez que gana el partido los dos partidos se dan en Noruega teníamos un partido, la verdad los corners son tremendos teníamos más de 7,5 corners en este partido y bueno, se hicieron, como veis, cinco en la primera parte solo dos en la segunda, así que ahí se nos quedó y en la primera división teníamos el Vodo Handicap menos 1,5 gana 3 a 0 por lo que se acierta en Finlandia teníamos dos partidos acierta uno, se falla otro y luego ya todo lo demás se acertó teníamos el partido del HJK como vemos, más 1,5 queda 1,0 y tenemos el partido del HAK más 7,5 corners y metieron 9 corners así que se acertó en la MLS Estados Unidos más 1,5 goles aquí lo tenemos San Luis con Los Ángeles 1,1 se acierta Israel en el Mundial sub 20 más de 7,5 corners ahí lo tenemos justo 8 corners y vemos ahí como Uruguay quedó campeón del mundo vale y luego teníamos el partido del Especia a tarjetas fijaros que teníamos 1,2,3 4,5,6,7,8,9 un montón de tarjetas descendió el Especia en esta cosa tan injusta ayer lo dije en el vídeo fijaros que en el enfrentamiento entre ellos el Especia gana 1,2 y 0,0 pero bueno con esa regla que se inventaron pues quedó quedó fuera el Especia no se va a la segunda y bueno viendo el canal de Telegram hoy teníamos una jugadita de ciclismo se falló teníamos un partido de fútbol se ganó y aquí como veis como veis 20 de mayo habíamos lanzado Uruguay campeón cuota 11 y se ganó no lanzó todavía no se ve la apuesta ganada porque bueno todavía no le han dado a nada acabado como hace 20 minutos la final media hora pero bueno en vez de 3 y 5 están perezosos y todavía no le han ganado pero bueno cuando entréis al canal veréis que ya se ha lanzado ganada así que bueno ya sabéis quedáis todos invitados cuando inician las ligas otra vez la Liga Fuertes Liga Española Italia Natal lanzaremos alguna jugada parecida algún campeón algún equipo a descender y bueno hubo que esperar pero es una muy buena cuota ya sé que habrá quien diga que era muy fácil y esto se acierta todos los días que cualquiera la acerta pero bueno ahí lo hemos acertado nosotros no sé los demás así que pues eso es lo que hay contento ¿no? espero que muchos lo hayan jugado en su día y ahí los tenemos campeones bueno vamos para mañana no hay muchos partidos vamos con un vamos a ir con una carrera ciclista vuelta a Suiza ahora después lo vamos a a ver pero bueno vamos a empezar con el fútbol un partido en Argentina me parece bastante bueno gana un patán y Wells es un equipo que de local solo ha perdido un partido bueno aquí no sale la estadística si lo miráis desde la web se ve pero bueno si vemos los partidos de New Wells vemos que que de local está ganando todo pero yo con River el resto incluso en Libertadores pues lo ha estado ganando ¿no? así que creo que es una muy buena opción gana un patán y Wells en este partido contra Unión de Santa Fe bueno tenemos un partido femenino de Islandia ya veis que no van quedando muchas cosas vamos con el partido el Valur es un equipo que hace bastante goles debería de ganar de local sin problemas pero bueno nos vamos con goles dos y medio ganar paga muy 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 poquito amistosos bueno ya tenemos a Chile ganando 2-0 este era un buen partido pero claro las juntas que tiene normalmente Chile debería pegar una goleadita ¿no? vámonos con Alemania a ganar juega Alemania mañana contra Ucrania y bueno partidos amistosos esta semana ya va a haber partido de selecciones clasificación para la Eurocopa aquí en Europa Nation League que juega España contra Italia y juega Holanda contra Croacia a las semifinales vamos a ver que pasa en el torneo pero bueno eso será más adelante vamos con Alemania como hemos dicho a ganar ah perdón y tenemos otro partido amistoso que es Marruecos Cabo Verde vamos con Marruecos también a ganar vale gana directo tenemos un partido elegido a ver dónde en cuál de todas las ligas me he olvidado apuntarlo creo que era aquí efectivamente este partido vamos al más 2,5 goles y tenemos otro partido que agregamos un poquito más vamos al más 3,5 goles 2,5 paga muy poquito son equipos que hacen mucho, mucho, mucho muchos goles así que bueno vamos con ese más de 3,5 goles tenemos un partido en Suecia creo que es efectivamente aquí también vamos al 2,5 son equipos que hacen bastantes goles como vemos en la clasificación tienen el Tavi 19,16 35 goles y 32 el Stoch que son equipos que hacen goles y encajan también el Ambon Martin debería salir pero bueno vamos al 2,5 como hemos dicho tenemos una carrera ciclista vamos aquí para quien le guste quien no le guste que no la juegue paga 4,50 y el corredor a ganar a ganar la etapa es Vatnair vamos que viene por por orden alfabético este sería el corredor vale Wout Wout se escribe así W-O-U-T Vatnair como veis en la imagen vamos a ganar hoy quedó tercero en la contra del O pero bueno es un corredor mañana es una etapa normalmente que llegarían muchos corredores al sprint no todos porque tiene varios puertos de montaña y bueno este es todoterreno debería de llegar y bueno es el segundo favorito que le dan por las cuotas vamos a ver no está tan en forma como otros años pero yo creo que mañana puede ganar si tenéis la opción de poner como veis aquí pone top 3 si tenéis la opción de ponerle que queda entre los 3 primeros mejor todavía pero bueno si no pues que gana directo es una cuota 4,50 obviamente es arriesgado vale con este bajito pero bueno quien le gusta el ciclismo quien quiera entrar pues es mi es mi idea para mañana vamos a ver luego que pasa obviamente no es no es como poner un partido más 1,5 goles tiene mucho más riesgo pero bueno vamos con ello y torneo de tenis Sertongenbosch en Holanda vamos con este partido Wessler con Kresi torneo de hierba torneo de hierba muy favorable a los sacadores no hay son dos jugadores que sacan bastante bien hacen bastante saque directo es difícil romper el saque nada más en hierba la pelota corre mucho cuanto cuanto toca el suelo corre muchísimo así que bueno son partidos que normalmente son de muchos juegos hombre puede ocurrir un milagro y que se rompan varias veces pero bueno esperemos que no vamos con que hay al menos un tiebreak en el partido no paga mucho pero bueno ustedes saben lo que es un tiebreak tienen que llegar 6 a 6 un set o el desempate así que iríamos a que haya al menos un tiebreak vale y esto sería todo vamos a repetir rápidamente Wessler si lo acabamos de decir más de 0,5 tiebreak gana Alemania Biasen Rosenborg más tres y medio Newells gana un pata Unefos Hanken 2 más dos y medio Estos Suntabi en Suecia más dos y medio gana Marruecos más dos y medio el partido femenino aquí no sé si me he saltado alguno a ver a ver Alemania Newells vale creo que están todos efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pues tendrían que ser ah vale que son nueve en total pensé que tenía vale y el ciclismo vale que ganan van a ver y nada chicos pues ya lo he dicho queréis invitados al canal de Telegram obviamente no siempre se gana estamos jugadas arriesgadas hoy con el fútbol fue bien el ciclismo se nos quedó van bien negarse nos quedó segundo en vez de primero estuvimos ahí pero pero bueno no pudo ser igual pues esa jugada cuota 11 muy buena cuota como he dicho no fui a Brasil porque el aeronormario de Brasil siempre suele ser el favorito tampoco Argentina porque venía muy mal en el sudamericano pero penúltimo y bueno pues me gustó me gustó Uruguay vi que un equipo sudamericano podía ganar también al jugar en Sudamérica por el clima pues era más favorecido ¿no? son cosas que influyen en el juego y nada pues se dio se dio Uruguay sufriendo pero bueno salió ese cuotón así que nada chicos espero que si no estéis suscritos al canal de YouTube os suscribáis en este vídeo activéis la campanita todas las notificaciones para que os quede siempre una notificación cuando subamos un vídeo y nada os espero en el canal de Telegram porque vamos a estar haciendo ahí siempre siempre cosas que no hacen en otros sitios no creo que en ningún sitio se hagan ese tipo de apuestas y bueno agregamos más pero cuando se gana ganamos más así que nada lo he dicho que tengáis un muy buen inicio de semana mañana y al lunes y nada suerte a todos muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo